Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Sacada de mi corazón y mi inspiración y yo te amo Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Sacada de mi corazón y mi inspiración y yo te amo Mi corazón iba muerto por amor y de repente no dejé morirme Ya agarré un cuaderno y escribí una canción que dice así Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Sacada de mi corazón y mi inspiración y yo te amo Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Sacada de mi corazón y mi inspiración y yo te amo Y de repente encontré a dos amigos con casi del mismo sentimiento Ya empieza el sentimiento y la canción dice así Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Sacada de mi corazón y mi inspiración y yo te amo Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Sacada de mi corazón y mi inspiración y yo te amo Mi corazón está sentado aquí cantando una canción para ti Mi corazón iba muerto por amor y de repente no dejé morirme Ya agarré un cuaderno y escribí una canción que dice así Que dice así El de la mañana 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 El de la mañana